el editor y medios de comunicación, buen día. En tema vacunación, el día de ayer tuvimos reunión extraordinaria del plan nacional de vacunación Correcaminos, capítulo Puebla, y se acordó la incorporación de la Guardia Nacional y Sedena para reforzar acciones de vacunación. Estas empiezan a partir del día de hoy, jueves veintiocho al sábado treinta, donde personal de la Guardia Nacional, uniformados e identificados, realizarán visitas casa por casa para acercar la vacuna contra la COVID diecinueve, van a estar en los siguientes municipios y sus localidades. Es Acatlán de Osorio, Ajalpan, Huautzinango, Atempan, Huejotzingo, Tepeaca, Tecamachalco, Tehuacán, Atlisco, e Izúcar de Matamoros. También informar que se habilita el call center COVID, que es el ochocientos dos veintiséis ochenta y cuatro treinta y uno para todas aquellas personas que estén en estado de postración y no puedan ir a algún centro de vacunación. Por favor, comuníquense e iremos a ponerle la vacuna. y también y también